Landauri Llegó a los futbolistas factores del fútbol dígale a los futbolistas al futbolista de Huancaio No es la primera vez le dice Chirino ahora seguramente vendrá la advertencia si van a hacerlo a través del micrófono para la barra de universitario, básicamente la barra de universitario de deportes la que está ubicada en la tribuna popular ...racistas de todo tipo, está prohibido si vuelve a suceder, el árbitro dará por suspendido el partido por favor, tranquilidad, para que todo se desarrolle con normalidad aquí en el monumental está prohibido todo acto de racismo la Asociación Deportiva del Fútbol Profesional, la Policía Nacional y la ley que incide el acto de racismo no se debe en la vida de un partido Estrada hacía los minutos, estaba Minaya, Montes y Ramón Vázquez que es el preparador físico de universitario era preparador físico de Umaña